Carta a Tito Por tu parte enseña en conformidad con la auténtica doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, que vivan con autenticidad la fe, la paciencia y el amor. Y las ancianas lo mismo, que se comporten como corresponde a creyentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino sino maestras de bondad. Enseñarán así a las jóvenes a ser esposas y madres amantes, a ser sensatas y castas, a cuidar con esmero de su casa, a ser bondadosas y respetuosas con sus maridos, para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser equilibrados, presentándote tú mismo en todo como un modelo de buena conducta. Se integró en la enseñanza, serio en el comportamiento, auténtico e irreprochable en el hablar. De ese modo, el enemigo quedará en evidencia al no tener nada malo que decir contra nosotros. Se ha hecho en efecto visible la bondad de Dios que trae la salvación a toda la humanidad, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas de este mundo, y a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios, mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Fue Él quien se entregó por nosotros, a fin de liberarnos de toda maldad, y de prepararse un pueblo limpio y elegido, totalmente entregado a la práctica del bien. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complacen sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, decía Jesús, ¿quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice, pronto, ven y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú. ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer.